Hola que tal amigos estamos de regreso nuevamente con los videoblogs en esta ocasión me gustaría compartirles una experiencia con respecto a un poco de la cultura motociclista esto es la hermandad el apoyo y la solidaridad que existe entre motociclistas pues déjenme les cuento un poco hace algunos días mi madre me pidió de favor que la llevara a casa de su mamá es decir de mi abuela que está ubicada en huamantla tlaxcala y aprovechando tenía la intención de grabar un poco este viaje con mi madre y que ella también les platicar un poco de este gusto que tiene por las motos gracias a mí y a mi hermano que andamos en moto pero se atravesó un pequeño detallito rumbo al camino y me gustaría contarles un poco de ello como a la mitad del camino a lo lejos vi a un motociclista parado supuse que algo le había pasado a su moto así que nos paramos a preguntar que tenía pues al bajar de la moto lo primero que hice fue saludar y preguntar qué había pasado y él me contestó que tuvo un problema con su cadena que si tenía herramienta que le pudiera prestar lamentablemente en ese momento no llevaba conmigo nada de herramienta ya que había bajado mis alforjas y el porte herramientas pero eso no iba a impedir que le auxiliará y le ayudará en lo que se pudiera al acercarme y revisar su moto me di cuenta que tenía los tensores de su moto muy flojos y tal vez eso había provocado que la cadena se saliera y se quedara trabada al lograr sacar la cadena nos percatamos de que estaban unos eslabones torcidos le propuse una solución y fue que tensáramos bien su cadena y que así los eslabones torcidos se enderezaran sobre la marcha tan siquiera que le ayudaran a llegar desde donde estábamos a su casa que estaba a unos escasos 10 minutos era una misión un poco complicada ya que sólo contaba con un perico y una llave para poder hacer el ajuste afortunadamente después de unos minutos de apoyarnos mutuamente logramos regresar la cadena a su lugar y que quedara tensada para que le ayudara a regresar es muy gratificante apoyar a las personas y más apoyar a los hermanos motociclistas es por eso que realicé este pequeño vídeo para ejemplificar un poco de los valores que tenemos los motociclistas que es la hermandad la solidaridad y el apoyo así que hermanos y amigos del camino si se encuentran en una situación similar apoyen recuerden que el karma se regresa y cuando nosotros nos encontremos en alguna situación complicada seguramente también habrá otro hermano del camino que se parará a apoyarnos ya que así como yo apoyé esta vez en algunas otras ocasiones se han parado a apoyarme así que no me queda más que agradecerles por ver este pequeño vídeo y pues ya saben compartan este vídeo denle un like un dislike dejen su comentario y nos vemos en la próxima rodada vamos